Todos estamos turqueados, todos andamos prendidos Estamos picados esperando el poder del amor Contagiados, turqueados, prendidos Contagiados, del show enamorados Yo no quiero baile, yo quiero turquidos Turqueados, prendidos Ahí está la cancioncita del poder del amor Porque evidentemente nosotros trasladamos hasta Turquía Allá se encuentra nuestro representante de Calentitos Santiago Castro Él desde que madrugó Se buscó por todos lados a los participantes del poder del amor Será que hasta ahora de la noche ya pude entrevistar a todos Porque queremos conocer los rostros Al fin lo vamos a conocer En la temporada anterior había chicos guapos Chicas guapas, chicos feos Pero en esta ocasión Santiago ya Producción ya está confirmando Tiene ya a la primera entrevistada Una chica bella, tatuada y muy sexy ¿Quién? Conozcamos A ver La niña gato de Colombia Pero mira, me ha llamado bastante la atención Y se repite el prototipo Te me pareces mucho a Melisa Quien también ya participó en el poder del amor Con los tatuajes, el color del cabello, blanquita y de Colombia Sí, claro, eso es lo que espera todo el mundo Que yo venga como en reemplazo a ella Es como todo lo que más he escuchado o leído en los comentarios Pero no, la verdad es que no nos parecemos en absolutamente nada Puede que por los tatuajes Pero en absolutamente nada la personalidad es totalmente opuesta ¿Cómo eres? No, yo soy más tierna, más dulce, más No soy tan polémica Y yo creo que la gente espera que yo sea así súper polémica La problemática y se equivocan O sea, eres una gatita dulce Sí, yo soy una gatita dulce ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años ¿31 años? Mira, pero no pareces de 31 Pareces de 23, 22 Pensé que eres de la más chiquita Sí, eso es lo que me han dicho también Que yo soy la... Más de que yo era la más chiquita Y nada, no soy la más chiquita Tengo 31 Oye, ¿cómo así llegaste al poder del amor? ¿Cómo ha sido esa oportunidad? En serio que todavía no me la creo Yo siempre, desde niña siempre soñé con estar en televisión Pero siempre fui una niña muy, 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 muy tímida Muy tímida Yo era la que nunca salía al frente en el... Pues en la escuela, en el colegio Nunca salía como a una exposición Era demasiado tímida Pero yo siempre quería ser cantante, modelo, actriz Siempre quería hacerlo Pero obviamente mi timidez me lo impedía Ya pues con el tiempo dije Tengo que enfrentar mis miedos Y aquí estoy enfrentando el miedo de exponerme De exponer mi vida al público De salir en televisión De estar en boca de todo el mundo Yo sé a lo que me estoy enfrentando Pero eso es un verdadero reto para mí Estoy aquí cumpliendo un sueño De estar en la televisión De participar en un reality De viajar Nunca había viajado Estoy estrenando mi pasaporte La primera vez que viajo Que estoy tan lejos de mi país ¿De qué ciudad de Colombia eres? De Medellín Ah, de Medellín ¿Y qué esperas del poder del amor? ¿También te fue mal en el amor Para venir a buscarlo en un reality O qué pasaba en tu vida? Sí, la verdad Yo mucho tiempo sola Soy súper tierna Mira, soy súper cursi Mira, tengo todas las princesas de Disney Tatuadas en mis brazos Porque siempre he sido así Como toda soñadora Todavía tengo... Soy de las pocas personas Que creen en el amor Que piensa Que voy a encontrar algún día A mi príncipe encantado Quiero una historia así súper cursi Que valga la pena contar Así como que no diga Ay, no Amo las películas románticas Entonces yo veo esas películas Yo digo, a mí por qué no me pasó Una historia así Entonces espero que aquí Vine al otro lado del mundo Y que me pase Sería una historia maravillosa Que contarle a mis amigos futuros Bueno, Bella Bella Realmente esta gatita A mí me ha cautivado Me parece una gatita Muy tierna, muy dulce A diferencia de la antigua Melissa Pues que era toda Pues la tóxica del programa En todo caso Si bien está tatuada Y tiene ese mismo look Se la ve a una niña bonita Más dulce se la ve Se ve mucho más dulce No como la otra vulgar Bochichera No se la ve dulce Además me sorprende Mira, mira lo que dice Santiago Yo le ponía 22 en 3 años Tiene 31 Pero es la dulzura Qué dulce se ve Realmente pues La colita Mira cuánta dulzura Se puede ver ahí Mira esa dulzura Créeme que por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Hay artísima dulzura Pero ahí no se la ve tan dulce Se la ve sádica Yo la veo re tímida La verdad Para mí ya no mata una mosca No, no se mata la mosca Soraya ¿Alguna vez te han puesto así En esta situación? No, ni tendría por qué A mí particularmente Mira, no me consiguió No me llega Esperemos cómo se desarrolla Porque recién estamos Conduciendo a cada una Más allá Su desenvolvimiento Es el que va a hablar De su destreza Su estrategia De cómo funciona ¿Te parece guapa? No, es que a mí no me gustan Los cuerpos así tatuados No, no me gustan Siento que es una manera De rebeldía O de mostrar Cada uno tiene un concepto Claro Cada equipo es como suyo Entonces eso me hace A mí notar de una personalidad Que realmente no Sí está bien un tatuaje O alguna cosa Pero ya Los extremos Como siempre he dicho Para mí No son muy buenos Y no, no, no No me gustan En todo caso lo disfruto Yo quiero ver Cómo avanza el programa Porque ella dice Que es tímida Que no le gustan las peleas Pero ahí encerrado Con todos esos chicos Todos esos palices Diferentes personalidades Va a haber problema Y cada quien quiere defenderse Pero en esa masacre Es como que están metidos Ya directamente en Disney Ahí hay mapa Vamos con la segunda participante La segunda participante Se llama Carolina Rodas Muestre, muestre Aquí el país Te ando A ver, a ver, a ver A ver Representante de Bolivia Amiga, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo están? Aquí les saluda Caro TV La diva La potra La caballotinada Súper emocionada Por haber llegado A la casa en Turquía Claro, la gente de Ecuador Quiere saber de ti Cuántos años tienes A qué te dedicas Cómo así llegaste Al poder del amor Y cómo llegaste Bueno, les cuento chicos Un saludo enorme A todas las personas Que ya me están siguiendo De Ecuador No se mueran nunca Son lo máximo Les quiero decir De que tengo 29 años Y tengo un doctorado En hablar huevadas Te cuento, ¿no? Esa es mi profesión En Bolivia ¿Qué dice tu familia Ahora que estás en el reality? Ahora que te viniste Están lejos de Turquía Nada, están emocionados Creería Espero que me estén extrañando Que ni me han hablado Pero no Apoyándome Todo Bolivia me apoya La verdad que estoy Muy contenta con eso Es que recibo muchos mensajes Y sí es difícil estar un poco lejos Se extraña la comida Ya, y estás preparada también Para las críticas Los haters Eso tenía un poco de miedo Porque aunque uno Con la personalidad Que tengamos con Natalie Eso conversó mucho Que me dé consejo o algo Porque uno se tiene que poner Un aceite Y que te resbale todo, ¿no? Pero ellos saben dónde darte Y a veces uno está tan vulnerable Pero es parte de las críticas Parte de ella El que critica Porque algo le pica a uno Así que harto le deben pecar Harto de lo que yo tengo Porque mamita que soy criticada Oye, cuéntame ¿Cómo te ha ido en el amor? Que te hace venir a buscarlo En un reality Porque uno a veces Repite el patrón, ¿no? Entonces las dos Lo único que queremos Venir a buscar Es una persona Que no quiera cambiarnos Que nos entienda Y en realidad Amor, compresión y ternura Eso es lo que necesito yo Que no quieran cambiarte ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo Entonces que tienes? Ay, mira No, pues yo siempre digo Que tengo más personalidades Que las de fragmentado Yo Que no me cambien Mi manera de ser Porque yo soy muy expresiva Hablo muy fuerte Tengo una voz muy peculiar Que es muy chillona Que es lo que más me critican Pero En realidad Soy una persona muy detallista Creo que eso es lo bueno Y lo malo Es que soy extremadamente exagerada Todo lo veo grande Aunque eso no sé Si es tan malo Y el hombre Que te quiera conquistar ¿Cómo debe de ser? ¿Tienes también algo en especial? ¿Algún prototipo? ¿Características especiales? No, tiene que ser un poco Les cuento Que tranquilo Porque yo con alguien Tan explosivo Ya no sé qué haríamos ¿Me entienden? Tiene que ser mi cabla tierra Ok, saludos Por la gente de Calientitos En Ecuador Un beso enorme Calientitos Aquí la salud Espero que me estén siguiendo En Caro TV Que le voy a sacar abdominales De tanto reír Un beso grande Y nos vemos pronto Por esta Carolina Rodas De Bolivia Realmente ¿Te gustó o te gustó? Sí me gustó Me gustó ¿Sabes qué? Sobre todo Por lo que la vi frontal Sincera Directa Sin pelos En la lengua Que te tira de una De esas de que no está Con artusias Ni que lo que pase por aquí Ni lo que pase por allá Sino las cosas como son Me gustó La vi sincera La vi franca Físicamente Físicamente también me atrae Tiene algo aquí Que se yo En esa trompita En la boca En esa trompita En la potra La caballota Mira que esa trompita Que diferencia No me digan eso Que por bailar anoche La potra se me dañó La potra Además es igual Lo que digas Por delante Por detrás Está muy bien Esta muchacha Se la ve Es imponente La vi imponente La vi imponente Realmente Realmente bien puesta Llego a una potra Bien puesta Vamos a ver Que nos va a deparar Y la potra calientitos ¿Qué opinas? A mí me encantó Me llama muchísimo La atención Sí Cuando Ella lo dijo No Es que mira ¿Qué es lo que haces? Cuando la persona Se muestra como es Algunos no les gusta O les choca Porque es sin filtro Y a la mayoría Estamos acostumbrados A vernos Acartonados Acartonados Y ella me da risa Y dice ¿Y tu familia qué te dice? Bueno no sé si me extraña No me han llamado O sea Ella realmente Se muestra No se muera No se muera Porque son los únicos A defecciosos Que me siguen Y los únicos A defecciosos Que le van a dar camello Seguramente Mira Ese tipo de persona Ese tipo de personalidades Son las que pegan En un reality A mí me encantó Desde que fue diciendo Su mala palabra Sucia por ahí Que muchas personas Van a decir Uy pero no dice esa palabra Las personas tapadas Las personas que Que no son de frente Esa chica va a pegar muchísimo Mira que te lo estoy diciendo Desde ya Porque no le interesa nada Ella va directo al grado Salomé Ya que no ha perdido Salomé Estoy aquí Salomé Ella va a pegar Su personalidad Arrolladora Imponente Despampanante A mí me encantó Sus fotos son lindas Yo la he estado revisando Me gustan Personalidades así Son las que llegan muy arriba Y ojo Mira en algo Que tú la ves Por más que ella Lanza sus cosas Te das cuenta Que es coherente En lo que quiere Porque Ella dice Sabe que su personalidad Es explosiva Que dice que su pareja Tiene que ser alguien Tranquilo Y dice que le gusta Todo grande Que los polos opuestos Se atraen Le gusta todo grande también A ti te atraen Polos opuestos Sí Por eso te vas al polo De Venezuela Tú ni hables Soraya Ok vamos a hablar De Alexandra Rocha Alexandra Rocha Es otra de las guapas Participantes De la segunda temporada Del poder del amor Vamos Claro como está Todos Un saludo enorme Ecuador Aquí les habla Alexandra Rocha De Bolivia De la ciudad de Cochabamba Y un besito Y obviamente Gracias por la cobertura Del canal Cuéntame ¿Cómo te sientes Estos primeros días Aquí en Turquía? Súper feliz Estresada Cansada Pero con toda la emoción Y la predisposición Encontrar el amor En este lindo reality ¿Y cómo así? ¿Te ha ido mal en el amor? ¿O qué tienes de expectativas? Bueno yo creo que no No me he ido bien Por eso estamos aquí ¿Qué te pasó la última vez? A ver cuéntame Bueno tuve una ruptura No muy dramática Para ser honesta Pero que sí me ha dejado Como que Una predisposición A volverme a enamorar Después de un tiempo De estar un poco triste Entonces creo que soy Una nueva persona ahora Y una nueva faceta mía Está empezando Y también quiero Presentárselas a todo el público Que puedan conocerme un poquito Y obviamente enamorarme Con el corazón abierto Y que todo el mundo pueda verlo ¿Y qué te hicieron? Mira no es como que me hicieron algo Pero fue algo como que De mutuo acuerdo Ya cuando las cosas se rompen No hay manera de forzarlas ¿No? Y es justamente lo lindo del amor Uno no puede forzarlo Entonces solamente fluye ¿Y cuánto duraron? Tres años Tres años es bastante Sí pero terminamos hace medio también Entonces como que ya ¿Se está superado o no todavía? Totalmente Ya está es mi amigo Le mando un saludo a mi ex Y bueno Y en la parte física ¿Cómo te gustan los chicos? Mira me han preguntado Tantas veces esto Que ya ya tengo La respuesta así clara Así como venga No importa No no Me gustan rubios Morenos Altos Bajitos No tengo como que Un estereotipo de hombre físico Pero pienso que En cuanto al tema De los valores Principios sí Y es lo primero Que voy a preguntar ¿Qué piensas de esto? Esto esto Para ver si tenemos algo en común Para ver si la cosa continúa ¿Qué dijo tu familia Ahora que estás del otro lado del mundo? Wow Mis papás quedaron súper sorprendidos Así yo estaba un día De mi trabajo Me llaman Me confirman Que voy a estar aquí en Turquía Y mi mamá Renuncio Me voy a Turquía Y mi mamá En shock ¿Y en qué trabajabas? Yo soy abogada Y también trabajo En producciones audiovisuales Así que también hago actuación ¿Y como abogada ¿Ya has enfrentado un caso en particular? Claro Yo ya tengo una maestría Estoy en eso En derechos humanos ¿Cuál es ese caso Que más te ha llamado la atención Que te ha marcado? Bueno mira No es como que un caso De materia penal Pero sí está trabajando En demandas Ante la corte interamericana Entonces es bastante interesante No es como el típico caso De derecho penal Así de Tener un debate Entonces es más Preparar un caso De una forma De redacción Y esa cosa Perfecto Un besito a la gente de Ecuador De antemano Darles las gracias Por el apoyo A mí me lo estoy escribiendo Muchísimo De su hermoso país Y bueno Síganme en Instagram Como Alexandra Rocha O como La Alex Así que Les mando un besito Y mil gracias Por el apoyo Son los mejores Espero pronto estar en Ecuador Bueno personalmente La veo como abogada No la veo como una chica reality La veo Yo creo que si O sea ¿No te gustó? No me gustó De pronto si le das un chupetito O un peluchito por acá Como Andrina Así Con los bolitos O sea Tiene que portarse como tonta De pronto Ahí ya como que puede pasar Pero ahí con ese look Que ya está demostrando Con la forma de hablar No la vi así Como que tan chica reality ¿No? ¿Usted la vea tonta? Reynaldo No, no la vi tonta ¿Cómo la vio? La vi simplona O sea La vi como un huevo sin sal Como un huevo sin sal Así Le falta ajícito Exacto Le falta ajícito Le falta salsita En todos lados Aunque bueno En la foto que estamos viendo ahí Si amaga Es guapa Es guapa Es guapa Pero lo que vimos Lo que vimos A verla hablar Lo que vimos A verla No la vi como una chica realista Sino como exactamente Como eso Como una chica centradita Que tiene una profesión Que quiere avanzar Y que bla 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 Repito Le hace falta un chupetito Un peluchito Y unos moñitos Para que empiece Ah es que se yo O sea Los hombres La prefieren brutas Es lo que usted quiere decir Porque yo la veo Una chica preparada Inteligente Una chica Con mucha fluidez Para hablar Y Es obvio Que la mayoría De los hombres Le temen O se alejan De las mujeres Que tienen coherencia Que son inteligentes Y que son preparadas Porque como ellos Son machistas Y les gusta dominar Siempre prefieren A las brutas A las que se dejan llevar A las que se dejan manipular Entonces A esta chica A esta chica Le va a costar Encontrar una pareja Porque tiene que ser Alguien que esté a su altura Y es complicado Encontrar ese tipo A personas En un reality Pero veamos a ver Como le va Porque de pronto Como ella es tan inteligente Le gusta el bruto La verdad que mientras Yo la escuchaba Yo me estaba quedando dormido Así es Me pareció aburrida Sin ánimo Sin ganas No es que se prefiera Se prefiera bruta Porque ella debe meterse En el chip En su cabecita Que es un reality Hay que ser sinceros No van a conseguir el amor Porque lo consiguen En un momento Para ganarse el dinero Y luego se separan Como lo que pasó aquí Ahora tiene buena estrategia Pero no O sea Yo no vi como que Para reality No Para mí la cogieron allá No hay más chicas Vamos Te vas tú al programa Vamos a ver si cambian de opinión Con la siguiente participante Ella se llama Gouldy Durón Y es tremenda Es grandotota Veamos Gouldy Gouldy La gente de Ecuador Te está viendo Es la más grandota La más alta Yo mido un 82 Es la más alta de la casa ¿Cómo así llegaste a parar El poder del amor? Pues fíjate que fue algo muy confuso Yo hice un casting Y mírame donde estoy buscando el amor Aquí en Estambul ¿Y te ha ido mal o bien el amor? Para venir a esta casa a Turquía Imagínate Solo con eso me ha ido super mal ya Por eso lo ando buscando Pero todas esas chicas Tienen como que a todas las vidas Valen el amor ¿Cómo así? No es que ¿Qué pasa? ¿Son ustedes o son los hombres Los del problema? Pues creo que son los hombres Porque nosotras no creo Ustedes son muy exigentes Ambas de las dos cosas Creo Ambas de las dos cosas Pero estamos en esta nueva experiencia En esta nueva oportunidad Buscando el amor Y vamos a ver cómo nos va ¿Y cuál fue tu última relación? ¿Cuánto duró? ¿Cómo quedaste tan mal? Te voy a ser muy sincera Yo no he tenido novios así de Mucho Cállate Yo no he tenido novios así de muchos años La verdad No, no, no Entonces ¿Cuántos años tienes? 23 23 O sea, ¿no tienes novios desde? Hace bastantito tiempo Hace bastantito tiempo por ahí Pero no me acuerdo la verdad ¿Pero por qué ha sido? ¿Por qué eres complicada? ¿Por qué? ¿O si no han aparecido personas A ti no te han gustado O lo terminan de cuadrar? Fíjate que complicada no soy Más bien yo le doy el espacio a las personas Porque considero que el espacio personal es muy importante Y pues creo que no ha llegado la persona correcta todavía Para enamorarme ¿Y cómo te gustan físicamente y también en la manera de ser? ¿Qué es lo que prefieres? Mira, físicamente me gustan los hombres tatuados Con barba Y no tan musculosos Yo sí Y pues que sean sinceros Me gustan las personas muy directas Muy directas Que desde el principio te digan Yo quiero esto O yo quiero lo otro Para no estar jugando ¿Y esto o lo otro qué? O sea, yo te quiero como persona O solamente tú te refieres a Te quiero solo para sexo Exacto Que me digan desde el principio Yo solo te quiero para un amor bonito Una masacre le llamamos en Ecuador Para una masacre como dicen ustedes O si no pues para solo sexo Entonces esas cosas como que ya no ¿Y qué estabas haciendo antes de venir a Turquía? Estaba modelando porque soy modelo profesional También soy Miss en mi país Y presentadora Sabes que de primera mano Bueno, sabemos aquí por Mauricio Porque ella ha sido una ex Miss Que inclusive ha estado ¡Honduras! Miss Honduras Que ha estado atrás Pues también ahora De modelaje Y de eventos de belleza Sin embargo Hay una foto Que ya está producida Realmente vemos que sí tiene un cuerpo Lo que la veo grandota Lo que la veo Jovencita De 23 años ¿Sabes qué? Yo creo que esta Sí le veo postura En realidad Porque en el momento Que dice que es un hombre así Que tatuado Que con vello Que con barba Que no sé cuánto Ya está ella pidiendo masacre de una En todo caso Yo creo que ella Ella sí va a disputar Además tiene un cuerpito Bueno, el de pronto No tiene una cara muy hermosa Pero tiene un cuerpo Que da la cara por ella Dios mío Mira ese cuerpazo Estaba sin maquillaje En realidad Sí, puede ser Bueno, pero entonces Yo sí le doy futuro En el reality Yo creo que sí Va a la guerra Mira esas piernas Por Dios Ella sería como la Solía Guerrero De Honduras Así, al total Grandota Una grandota Sí Ya quisiera yo Tener ese color Moriría Y estar metido Mira aquí Que parezco como lagartija Y blanco Mira ese cuerpo Por Dios Tiene cuerpazo Está muy buena Está muy buena Aparte que tiene 23 años Claro O sea, está súper La anterior tenía 31 La que vimos La gatita Dichosa Entonces Sí se nota Que hay bastantes diferencias En las edades Pero bueno Bueno, la chica No me pareció Ni mala Ni buena Veamos cómo se desarrolla Hasta ahora La vieja confiable Como se le dice A mi querida Natalie Le sigo apostando Yo a ella Así es la Natalie Me voy por la vieja Tiene lo suyo Mira, esta chica Para ser reina de belleza Me parece que salió Totalmente desaliñada Despeinada Mal vestida Si sabía que va A una entrevista A un país Como Ecuador Que ya es internacional Desde el momento Que va al poder del amor Que todos los países La van a ver Mira, tiene que estar Pulcra, bien vestida Bien arreglada Por lo menos Ponerse unas gafas Que le tape el rostro Que no tiene pestañas Que no tiene maquillaje Que no tiene nada La verdad es que No ha cuidado nada Su apariencia Para ser ex reina O reina de belleza Pero bueno Su personalidad También me pareció Totalmente apagada Sin chispa Vamos a ver que pasa Una cosa Como se proyectan ahí Otra cosa Son sus fotos Que no podemos comparar La foto con la vida real Porque las fotos Siempre son espectaculares Como ahora Estos programas Que existen Con lo que vimos En este momento Como salió A nivel internacional Pero usted Está criticando A una mujer De como se ve En su aspecto físico Caso ella va A un concurso de belleza Ella es reina de belleza Vimos a Natalie Si pero no porque sea Yo ex reina de belleza Cuando eres reina de belleza Yo tengo que andar Las 24 horas del día Con pestañas postizas Con pelo postizas Soraya Cuando eres reina de belleza Por Dios Vimos a Natalie Clase de casarela Protocolo Te enseñen a que debes estar Peinada y maquillada 24 horas del día Y más Te vas a volver Yo solo te inviero A mucha honra Porque tengo música Tropical Simplemente Estoy dando mi opinión Y créeme que no me afane Que me digas Tecnocumbiero Porque yo hago música tropical En uno de los mejores grupos del país Como es el grupo Millenium El pionero Que aún sigue vigente En el Ecuador Son Tecnocumbiero Porque hago música tropical Y Tecnocumbio Dentro de esa música Pero la chica De Bios Adelín Arreglada Bien vestida Y bien producida Porque salga Porque no es el grupo de la chica Porque no es el grupo Ponges el cuerpo Y el cuerpo saca la cara Por ella El cuerpo de ella saca la cara Tranquilidad señores Vamos a ver A la siguiente participante Después se pelea Ya ok Karina Linet Veamos Si se siguen matando Este participante Karina Linet Karina de Panamá Bienvenida La gente de Ecuador Te está viendo Hola ¿Qué tal? Oye Qué rico la gente de Ecuador Mira que me la he pasado muy bien Con los poquitos que están por acá Me ha divertido un montón Oye Cuéntame de ti Acerca de tu vida ¿Cómo ha sido Vista a parar del poder del amor? Bueno Ay Dios mío ¿Cómo te cuento? Pues Obviamente no me ha ido bien el amor Me ha ido de la patada No te puedo decir Es que uno se enamora de la piedra No me digas que fuese cachuda Sí ¿Qué te puedo decir? Pero uno aprende de eso Y por eso vengo acá Porque todavía tengo fe en el amor De que las cosas pueden funcionar De que todavía hay gente sincera en el mundo Así que vinimos a encontrar eso ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste novio? Bueno Ya hace un año Terminó esa relación Me dejó bastante herida No lo niego Pero también me dejó Muchas cosas Mucho aprendizaje diría yo Cosas que también acepto Que yo me pude haber equivocado No somos perfectos Todo el mundo va aprendiendo al trote Entonces creo que ya he ido mejorando eso Y ya Puedo decirte con certeza Que sí sé lo que busco Y que sí lo he podido ver en la casa Oye La pareja ganadora La temporada pasada Fue Panamá-Ecuador Este caso también podría ser Igual La chica de Panamá Y ahora el chico de Ecuador Por eso te digo Puede que haya visto Esas cualidades en la casa Que me llama la atención No les voy a dar más detalles Tienen que verlo A ver ¿Cómo te gustan entonces? Me gustan Hablando de la personalidad Me gustan súper sincero Eso sí Que me hagan reír A mí es que vamos Nos entramos el amor por la risa Y por la cocina ¿Qué es eso que es capaz de hacer por amor? Uy Bueno Te cuento que en mi país Viajaba cinco horas de distancia Para la persona que pues Era mi pareja en ese entonces Así que ya te imaginarás Que yo por amor Me aviento a la... No, pues ahora te viste del otro lado del mundo Bueno, me vine al otro lado del mundo Exacto Cada vez vamos subiendo Ya la próxima me va... A Marte Sí, la próxima vamos a salir del planeta Pues pero uno lo hace por amor Todavía creemos en eso En buscar la sinceridad Y pues el alma gemela, ¿no? Oye, ¿qué hacías en tu país? ¿A qué te dedicabas? Bueno, en mi país Soy presentadora de deportes Me gustan los deportes ¿Y renunciaste? No, claro que no Estamos en break Es por temporada Y pues, bueno Me tocó venir para acá Ahorita mismo, no te miento Extraño practicar deporte En mi país estoy iniciando Una liga que se llama LPK Que es Liga Panameña de Kidball ¿Cuántos años tienes? 23 años De hecho, soy la niña más chiquitita ¿Y te gustan mayores o menores? Mayores Eso es mayores No, vas a tener que averiguarlo No, te voy a spoilear Bueno, pero mira Definitivamente lo que decíamos aquí sobre Esa niña parece mayor Pero tiene apenas 23 años Lo que sí noto en ella En la forma de hablar De expresarse En su expresión corporal Es de que es una niña ya muy canchera Que está bastante recorrida No hablo por el mal término Sino que ya está Ya sabe el test y maneja Ya ha estado por aquí Muy farra Ya ha probado muchísimo Y sabe ¿Qué ha probado? Hace rato Ya tiene tu kilometraje Lo que sí puedo decir Lo que puedo decir Lo que puedo decir Es que con esa actitud Ella sabe ya muy bien Cómo escoger a un señor Ahí donde le ves con 23 años Te hace así Tener tres vueltas Te da A todos esos que se creen Muy vivos Muy sapos Es hermosísimo Para mí Así es Para mí es la competencia directa No trae carajas De las que hemos visto hasta ahora Exactamente La veo rubia como un antes Y la veo pilas La veo así Los cuas Y lo que te digo yo Esa niña ya tiene experiencia Y yo sé cómo Que ya sabe cómo conquistar un hombre Ojalá que la CEC No la conozca No se le presenta Yo en Panamá Ojalá que no se le conozca Pero en todo caso Pues a esa niña Yo le he visto mucho Que esto dentro de Reality Estoy seguro Que va a conectar corazones Y desde ya La veo que se va a jalar De la greña con la Nathalie Es verdad Que es súper Me imagino que a usted Le encantó Jairón Porque tiene pestañas No es que tiene pestañas Porque está bien arreglada Incluso en la temporada 1 Habían también reinas de belleza Y ellas siempre salían arregladas Siempre Y de las uñas azules también Está hermosa A mí me encantó Me parece una chica que es directa Me parece una chica que es frontal Me parece una chica que se va De una sin miedo a nada Y es súper pilas Como lo dijo Reinaldo Es la competencia directa De Nathalie Carvajal Me encanta Y como lo dijo O sea Yo no escuché Reinaldo O sea que también podría ser Como dijo Santiago en la nota Que podría haber nuevamente Un Ecuador-Panamá Como triunfo También Si se ponen de acuerdo Y hacen el amarre Ok ya vimos ¿Qué pasa? Ya vimos La cota extranjera Guapísima De estas chicas Una más guapa que la otra ¿Claro? Un Ecuador-Panamá